La canción de navidad solo se escribe en navidad Si vivimos rodeados de basura, lo que te gusta a vos tampoco me gusta a mí Y lo mío no te gusta Y será mejor así, hay que insistir todo el tiempo, todo el tiempo Y será mejor así, hay que insistir todo el tiempo Incluso después de muerto Será mejor así, hay que insistir todo el tiempo, todo el tiempo Y será mejor así, hay que insistir todo el tiempo Incluso después de muerto Yo canté a la tierra y a los hombres de la mar Y al amor y al viejo que se va Yo canté a mi pueblo y al de los demás Canté a la libertad Y tú, no escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir Para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer me sorprendió Llorando soledad ¿Dónde andarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj Para robarle al mundo una canción Yo canté al poeta Canté al pobre labrador Y al dolor Canté a la navidad Yo canté al amigo Yo canté a la flor Canté a la luz del sol Y tú, no escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir Para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer Me sorprendió llorando soledad ¿Dónde estarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj Para robarte al mundo una canción Lo que se ha llevado a la luz de lasyas ¿Vale? A la luz de lasyas no se hizo ¿Vale? Gracias por ver el video.